Buenas tardes, noches. Dígame una cosa, ¿usted ha oído hablar de los libros en qué momento se rodeó Colombia, cuándo se rodeó Venezuela? Yo le pregunto, ¿cuándo se rodeó Bolivia? Bueno, es que lo escribió el doctor José Luis Roca García, ¿no? Y él lo escribió justamente cuando el tema de la ley del INFA, ¿no? Claro. En el libro de 1995, ¿no? Ahí voy, por eso voy con esa pregunta. O sea, él escribió ese libro como una crítica muy profunda a la nueva ley del INFA, ¿no? Pero, bueno, podríamos preguntarnos también en qué momento, y capaz podríamos decir en la Confederación Perú-Bolimpiana del siglo XIX, ¿no? Cuando recién se iniciaba Bolivia, cuando Bolivia decide unirse con Perú, o no sé, pues, depende, cada historiador pensará en qué momento perdimos el rumbo. Pero, Paula, hay dos momentos que uno los puede dibujar bien. Hay dotaciones de tierra que son planificadas, que son abiertas, que la gente va de manera individual, que no son políticas, y esas dan resultados en algunos lados. Y hay estas otras muestras que estamos viviendo de una manera sumamente violenta, porque es violenta no solamente en la violencia fáctica, sino también en la violencia simbólica. Y esto nos está acercando preocupantemente a terminar en una violencia fáctica que no sabemos dónde termina. Uno no sabe dónde comienza la violencia, pero nunca dónde termina. Mira, Carlos, yo creo que el tema tierra no es por tierra, ¿no? En este momento. Sí, señora. Creo que el tema tierra es muchísimo más complejo de lo que parece ser, ¿no? Y creo que el tema tierra tiene todo un componente ideológico. ¿Y en qué sentido, Carlos? En el año 2006, cuando el movimiento del socialismo llegó al poder, llegaron con un estorbo, ¿cuál era el estorbo que tenían que hacer un referéndum por las autonomías departamentales? Sí. Porque, evidentemente, en la lógica del masismo no se puede dividir el poder, ¿no? Las gobernaciones iban a ser para ellos un monstruito que había que dividirlo. No hemos dicho hasta el cansancio, Carlos, ¿por qué en este país no hubo federalismo? Porque el poder central, lo que quería era prefectos. ¿Quiénes son los prefectos? Aquel que hace lo que el poder central le dice, ¿no? Entonces, sin embargo, el gobernador responde a los intereses de quienes lo eligieron. En el 2006, entonces, Evo Morales empieza su proyecto con este estorbo, que son las autonomías departamentales. En julio del 2006, con el referéndum por autonomías departamentales vinculante, en el cual cuatro departamentos gana el sí y cinco gana el no. El gobierno hizo una fuerte campaña, ¿no? No, ¿qué le queda a Morales y al proyecto del movimiento del socialismo? Que la asamblea constituyente se declare originaria diciendo que no había ningún referéndum vinculante. Por lo tanto, ese referéndum no servía. Y eso van a ser, ustedes se acordarán, el público que me escucha, todo el conflicto de 2006, 2007, 2008. Porque, bueno, inicialmente dijeron que esta es una asamblea originaria, por lo tanto no hay nada vinculante. Por lo tanto, lo de las autonomías es vinculante. Pero había un tema ahí, que había mucha gente del mismo MAS que sí quería autonomía, que sí quería autonomía. Entonces, ahí hubo una lucha seguramente muy interna dentro del MAS, y el MAS decidió asumir la autonomía y no hubo una constitución en la que validaban la autonomía y una ley de autonomía, que además hay cuatro tipos de autonomía y una de ellas con cuatro tipos más. Entonces, primero, en esta lógica, si usted mira y hace un análisis de las elecciones 2010, perdón, 2005, las elecciones 2009 y 2010 para gobernadores, las elecciones 2014 y 2015 para gobernadores y alcaldes, va a haber, pues, usted que inicialmente perdía en muchas provincias. Provincias que siempre perdió el caso de Velasco, el caso de Chiquitos, el caso de Ángel Pandora, provincias que siempre ganó, Manor Manía Cabañero, la provincia de Chilo, ¿no? Entonces, y Núcleo de Chávez con esa importante presencia del bloque de los núcleos colonizadores del movimiento nacionalista democrático en 1952. Entonces, que vale la pena aquí aclarar, Carlos, ese bloque de núcleos colonizadores, que tienen hoy día nombres, pero antes llamaban Núcleo 1, Núcleo 2, Núcleo 3, etc. El costo medioambiental fue la desaparición del Monte Grande. El Monte Grande era ese monte, el río Grande, Guapay, y el río San Julián o San Miguel, como se llamaba. Pero bueno, entonces, Núcleo de Chávez, Manuel María Caballero y el Chilo eran bastiones de límite. ¿Cómo ganar en lugares donde no se ganaba? Es el trasvase de población, trasvase, trasfriendo población, ya sea de Chilo, ya sea de Núcleo de Chávez, a otras regiones y a otros municipios. Si vemos en la última elección de ahora, del año 2021, para gobernación y para municipios, vamos a ver de tres provincias que ganó el MAS, a cuántas provincias subió el MAS, a ocho. Y eso no es... ¿Y a más cuántos municipios? Además los municipios. Y eso creo que es importante hacer también, como me apuntaba, el partido que gobierna hoy, la gobernación, debería preguntarte, ¿por qué no hizo una campaña para el voto en línea, por ejemplo? Pero bueno, en vano tanto, van sobre agua derramada, ¿qué hay que hacer desde ahora en adelante? El trasvase de población es un trasvase ideológico. Necesitamos tener población en los territorios donde no ganamos. ¿Qué se hizo en Beni? ¿Qué se hizo en Pando? Usted sabe que desde la salida de Leopoldo en Pando, en el año 2008, y sobre todo en el triunfo de Alex Ferrier, ¿no? Después de haber eliminado el partido de Suárez. Vimos nosotros cómo el triunfo del MAS en los últimos cinco años, del 2010, del 2015, perdón, hasta el 2020 en el Beni, porque ya cuando se anunció Ferrier, salía el MAS, hubo también una ocupación del territorio, y eso era, fue importante. Solo que no había quien lo denuncie. Mientras aquí hay que destacar el trabajo de Germain Caballero, el San José de Chiquitos, el trabajo de Moisés Salfes, el San Ignacio de Velasco, el trabajo del alcalde de Roboré, comentando y denunciando de la ocupación, uno, de áreas de Tequila, y dos, del trasvase de población para las elecciones. Pero Paula, todo esto configura la otra parte de la toma de tierra, la otra parte que más allá de la violencia está dirigida al dominio del territorio para incrementar el poder. No hay forma de verlo esto si uno no lo analiza por ahí, esto que está pasando hoy. Por eso le digo, el tema de la tierra no es tierra, el tema de la tierra es ideológico, es ocupar espacio. Y como decía García Linera en su libro sobre la Amazonia, que hay que leerlo, deberían aquí, que trabajan en el tema de la tierra, el que era claro, hay que debilitar en la parte más frágil de la cadena. ¿Qué es lo que está pasando? Velasco es una provincia muy avanzada. Y yo le comentaba al principio, el plan verde, el plan de desarrollo de Velasco, fue un plan exitoso, con el apoyo de Alemania, el apoyo en ese entonces del vicariado, de Velasco. No sé si se acuerdan mucho de Puli Prestel y todo eso, esa gente. Yo todo esto lo sé gracias a Tonelli, que lamentablemente falleció, pero escribió su libro, y él me regaló el trabajo de Pladerme, me regaló una propia del trabajo, claro, de lo que hizo Pladerme en la antigua Corporación de Desarrollo, y realmente fue un plan exitoso, tan exitoso que él se intentó copiar. Pero yo no soy experta en la Corporación de Desarrollo, tendrá usted que invitar a Macarola, que es experta en este tema. Yo no soy experta, sí conozco, por supuesto, Pladerme, lo que trabajaron, lo que trabajó la iglesia, la presencia de la iglesia, y por ende vemos también una intención muy clara en ocupar la provincia de Velasco. Y con por qué le digo, y le enlabón más de él, queda claro, usted pasó hoy día en su programa de la mañana a los comunarios de Piso Firme, ¿no? Sí. Están diciendo, no queremos que usen nuestra área protegida, pero ese no es el problema. El problema es que muchas, muchas comunidades que llevan más de 120, 130 años, asentadas en esta provincia, de pronto le llega una comunidad intercultural y le dice, esta comunidad es mía porque ustedes no habían tenido títulos. Pero nosotros, ¿dónde vamos a ir? Acá, 300 kilómetros, vayan a decir ustedes. Entonces, debilitaron más débiles al que no es el mismo. Y yo creo que ahora también que la gobernación de Santa Cruz, porque si no nosotros no tenemos que trabajar, que la gobernación de Santa Cruz comience a hacer un levantamiento de cuántas comunidades hay, cuántas comunidades tienen títulos, hasta cuándo, y replantearnos realmente. Esos ya son pueblitos, digamos, ¿no? Son pueblos donde funciona la gente, pero seguimos con esa lógica de la comunidad. Y si usted recuerda, hasta decía, no, la comunidad es la comunidad de la tierra, pero la producción es igual, ¿no? Claro, sí. Y eso es el engaño también hacia afuera, porque todo el mundo de afuera cree que es comunitario todo. Yo produjo yuca, vos producís maní, vos maní, y hacemos toda esa postura de ese comunitarismo o el comunismo primitivo, ¿no? Eso no se da, ¿no? No se da. Entonces, creo que el eslabón más débil en este momento son los comunarios, y que hay muchas comunidades, se han hecho varios estudios, pero la gobernación tendría que hacerlo. Tiene una unidad de geografía. Me da mucha pena que hubieran despedido ahí a la persona experta, que era la señora Patricia Méndez. Una tristeza que una persona que conozca, ¿no? ¿30 años, no? ¿30 años? No más, sino más, ¿no? O sea, deberían volver a llamarle y decir, por favor, venga con nosotros, porque se necesitan los trabajos que hicieron con las universidades francesas sobre este tema, tendrían pues que desempolgarlos, ¿no? Ellos tienen esta capacidad de estudio geográfico, ¿no? Sistema de información geográfica, y hay que comenzar a poner mapa tras de mapa, donde hay una cosa, donde hay una cosa, como claro, ¿no? Claro. Pero porque si no, no hay manera de hacerlo, y eso con técnicos, con expertos, ¿no? Porque, Paula, hay dos maneras de pararlo esto. La primera, con una fuerte acción política, porque también es político, y los políticos se contestan con políticos, pero luego van los técnicos, y si no lo trabajamos los técnicos, estamos listos. Bueno, yo, digamos, de los políticos no puedo hablar mucho, porque no es el campo, el campo es el izquierdo, pero sí, efectivamente, esto, el problema de la tierra no es tierra, es un problema hipercomplejo, que no es blanco y negro, como al menos quieren verlo, que es necesario tener los equipos técnicos y expertos, ¿no? Y no solamente su sistema de información geográfico, no solamente se vuelve a Patricia Méndez, sino todas las personas que están trabajando en el tema del suelo. Porque cuando hay un, hay el plus, ¿no? El plan de uso del suelo de Sacacruz, que fue aprobado en 1995, pero ya nos ha dicho el gobierno del movimiento del socialismo que lo quiere cambiar. Que lo quiere cambiar, sí. Ya están los expertos trabajando en eso. ¿Por qué lo quiere cambiar? Porque le interesa que esas áreas protegidas no sean áreas protegidas. Y no es para darle tierra a quien no tiene tierra. Que seguro hay gente que no tiene tierra. Si no, se trata de una ocupación con fines ideológicos, con fines de ocupación del territorio para ganar, ¿no? Entonces, para estas bases de población. Porque si fuera solamente salvar, evidentemente hay problemas en el altiplano, miles de millones de dólares deberían haberse invertido en riesgo, en mejoras de condiciones, ¿no? En formación, en escuelas, ¿no? Por eso le decía, Velasco es una provincia ejemplar en el sentido que fue un ejemplo en las épocas de la corporación. Porque el Plan de Desarrollo Velasco realmente no solamente fue el apoyo, sino la transferencia de tecnología, ¿no? Acuérdese la misión británica, ¿no? Que trabajaba ahí, la GTZ. Y esto es importantísimo, porque evidentemente este es un proceso más largo. En el año 95, Gonzalo Sánchez de Lozada acabó con las corporaciones de desarrollo. Y mucho de ese modelo quedó. Y creo que la prefectura post-95, la anterior gobernación, seguían todavía con ese modelo. Pero es importantísimo, es importantísimo. Y no solamente Velasco, Velasco, Ángel Sandoval. Ángel Sandoval está en San Matías, en la frontera, ¿no? Sí, sí, sí. Te mostraba hoy día la línea del juego, de San Javier a San Matías, una línea recta, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ponernos a trabajar en serio los cruceños, comenzar a trabajar. Hay científicos en el Museo de Historia Natural, geógrafos, biólogos, que conocen muy bien todo esto. Y si de una vez no hacemos equipos multidisciplinarios técnicos, que puedan dar también todo un sustento de conocimiento real, ¿no? Hoy tenemos la tecnología que nos ayuda, podemos ver con drones, podemos ver con imágenes satelitales. Y si usted mira con imágenes satelitales, la frontera de la provincia de Velasco con el Beni, digamos, va a ver ahí cómo se ha deforestado, ¿no? Y la carretera del medio. Vamos a hacer una cosa. Voy a hablar con Ana Carola. Vamos a redondear más eso. Y en una de esas, hacemos una tripartita donde podamos estar los tres opinando sobre esto. ¿Le parece? Sí, y sería bueno también los expertos. Yo, como le digo, todo lo que se ha deforestado es el Tonelli. Lamentablemente, ya no está con nosotros, pero sí queda mucha gente. ¿Y por qué Velasco, ya? ¿Por qué esa provincia, no? Ahí, evidentemente, ellos tienen el parque Noel Ken, que también desde la muerte del profesor Noel Ken, también queda claro hacia la felicidad, ¿no? Ok. Gracias, Paula. Hablamos la semana que viene. Gracias. Ok. Chao.